Día 2 El viaje Del año 29 al año 14 a.C. era emperador de Roma César Augusto. Su imperio se extendía a casi todo el mundo, hasta entonces conocido. A él y a los suyos, los que gobernaban, les iba muy bien, lo tenían todo. Hacían lo que se les antojaba. Pasaban por encima de todo y de todos, sin preocuparse siquiera de los llamados derechos humanos. Un día, al señor emperador César Augusto, se le antojó saber cuántos súbditos tenía en el Imperio Romano y cuántos millones podía sacar de impuestos. Dicho y hecho, mandó que se hiciera un censo, que se contara a la gente, que se supiera qué hacían. El censo, llamado también empadronamiento, se realizaba entonces en forma muy diferente de hoy. Cada jefe de hogar tenía que ir a su lugar de origen, presentarse a los encargados del emperador y contarles quién era, qué familia tenía, qué hacía. Hubo protestas por parte de muchos, pues el mandato traía muchas complicaciones y gastos, y la gente era muy pobre. Sólo los comerciantes y los dueños de hoteles se alegraron. Pero todos sabían muy bien que era imprescindible cumplir las órdenes del emperador. También José y María emprendieron viaje. Desde Nazaret, en el norte de Palestina, fueron hacia Belén. 150 kilómetros a lomo de burro, por carreteras casi inexistentes, con peligro continuo de atracos por parte de bandidos y de un grupo terrorista llamado los Elotes, quienes querían impedir el censo como protesta contra los romanos que dominaban injustamente Palestina. Las mujeres no estaban obligadas a presentarse para el censo, pero José no quiso dejar a María sola, ya que cualquier día podían hacer el niño que esperaban. Llegaron a Belén, no encontraron alojamiento, se refugiaron en un pesebre, y allí, humildemente, nació el niño Jesús. Asimismo lo encontraron los pastores avisados directamente por los ángeles. Parece imposible que en un pueblito de aproximadamente mil habitantes no se encontrara un sitio más decente para el nacimiento de un niño. Nadie podía siquiera imaginar que se trataba del Hijo de Dios hecho hombre, el anunciado desde muchos siglos y el esperado ansiosamente por todos. Los profetas habían dicho en muchas ocasiones que nacería en Belén, pero en Belén nadie quiso recibirlo. A veces nosotros no somos muy diferentes a los betlemitas. Nos sentimos muy seguros de que en cualquier momento recibiríamos a Jesús en nuestra casa, con bombos y platillos. Pero en cuanto a abrirle nuestro corazón a Él, es muy diferente, pues seguimos con nuestra rebeldía, nuestros pecados, nuestros egoísmos. El evangelista Juan dice que Jesús vino, y los suyos no lo recibieron. El problema no fue que no hubiera habido posada en Belén, o que nadie hubiera abierto las puertas de su casa. El problema verdadero fue que no se le haya abierto, y ahora tampoco se le abra, el corazón a Jesús. Su salvación no opera en nosotros si no le aceptamos a Él, porque Él es el Salvador. Él es el único capaz de hacernos hijos de Dios. El problema verdadero es que aceptemos la gran verdad. Dios quiere que todos los hombres del mundo, de todos los lugares, de todas las razas, de todos los tiempos, sepan que Él les ama. Desea ardientemente que sean felices, y que un día todos puedan estar con Él en el cielo. Para eso envió a su Hijo al mundo. Para eso nació Jesús en Belén. Es bueno construir el pesebre en nuestros hogares, avenidas o parques. Es bueno festejar alegremente el gran acontecimiento, siempre y cuando celebremos la Navidad verdadera. Los corazones se abran y vivamos en paz, siempre y cuando nuestra vida se asemeje a la vida y a las enseñanzas de Jesús. Jesús, yo no nací en un establo. Tengo casa, sé dónde parar y dónde cobijarme. Te ruego por muchos que, como tú en Belén, no tienen casa. A lo mejor tampoco tienen alimento, vestido, medicinas, educación. Jesús, yo sé que tú naciste en un establo, porque los de Belén cerraron sus casas y viniste para que aprendiéramos que debemos abrir el corazón para recibirte como luz y como vida. Porque tú eres la luz verdadera y la única vida. Te ruego por los muchísimos que todavía no han recibido la gran noticia de la Navidad. No han ido los ángeles a decírselo, ni tampoco hemos ido nosotros que lo sabemos desde hace mucho tiempo. Te ruego por los que viven en países donde a lo mejor se celebra la Navidad, pero sin saber qué significa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!